Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a todos a la sesión número 6 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12.35 horas del 15 de febrero del 2022, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario la regidora Beatriz, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Tenemos corum, presidente. Tenemos seis de seis. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo cual solicito a la secretaria de lectura los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio suscrito por la licenciada María Luz Helena Flores, rentería directora de educación, mediante el cual solicita se autoricen las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación. Punto número cuatro. Petición de la directora de educación para que se autorice continuar con el apoyo para el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Preescolar, Luis Gonzaga Urbana, turno matutino. Capacitación para adultos y DEF. Primaria, Benito Juárez. Dicho apoyo sería reactivo del primero de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Punto número cinco. Solicitud por parte de la directora de educación para que se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos para el pago de la renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio en Ávila Camacho número 428. Dicho apoyo será retroactivo del primero de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, se autorice la elaboración del contrato de arrendamiento a nombre del ciudadano J. Refugio Franco González, propietario de dicha finca. Punto número seis. Puntos varios. Punto número siete. Clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número tres. Oficio suscrito por la licenciada María Luz Helena Flores Rentería, directora de educación, mediante el cual solicita la autorización de las reglas de operación del programa Apoyos por la educación. Gracias. Como ya lo mencionó la secretaria, se les hizo entrega de las reglas de operación con las que estaríamos trabajando este año y se hizo la invitación a la licenciada Luz Helena Flores Rentería, directora del área de la dependencia de educación, por si tuviéramos alguna duda o algún comentario que hacerle. Igual, les pido su autorización para que nos platique un poquito en breve qué fue lo que se hizo y las modificaciones que se realizaron en las reglas de operación. Si lo ven a bien, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante. Gracias. Muy buenos días, señores regidores, señoritas regidoras. Sí, pues estas reglas de operación son para poder apoyar a las escuelas ya en lo presupuestado, como es el pago de las rentas y también el apoyo en cuanto a la infraestructura, el mantenimiento básico a las escuelas, ¿verdad? Desde un 25 por ciento hasta un 75 por ciento, de acuerdo a su análisis, en las reglas de operación se crea el Comité Técnico de Valoración, que es el encargado de revisar cada una de las solicitudes, que el comité está integrado por la Comisión Edilicia, que ustedes es presidente, y por su servidora, la titular de la Dirección de Educación. No sé si tengan algún comentario, alguna duda al respecto. Gracias, directora. ¿Algún comentario, compañero, sobre las reglas de operación? Sí, presidenta, habla del 9.1, del solicitante, dice que deberán de presentar una solicitud de apoyo. ¿No se tiene que poner ahí en qué mes o cuándo sería o está abierto para cualquier mes del día? Está abierto para cualquier día del año, sí, que lo necesiten, ¿verdad? Sabemos que son muchas las necesidades, nos han llegado las solicitudes, estamos apoyándolos de manera conjunta, porque solamente así podremos avanzar, pero en donde sí se requiera un poco más de apoyo, nosotros tenemos ahorita el apoyo, el recurso humano, la mano de obra, pero sí hay un presupuesto para aquellas escuelas donde definitivamente no se tenga el recurso ni por los padres de familia, ni por ningún medio. Esto es lo que se va a analizar, ya el comité técnico lo valorará y aprobará, si está de acuerdo en apoyarlos. Gracias, directora. Adelante, licenciado, y después pasa. En el punto 7.2, en cuanto a los montos o topes máximos, no sé, yo lo mínimo como que se me hace que sale sobrando, o sea, se apoyarán un máximo de 75 por ciento de acuerdo con las necesidades, lo mínimo pues hay que ver, porque mínimo te vamos a apoyar con esto, pues a lo mejor creo que… Tal vez hay escuelas que sí no ocupan gran cosa, me ha tocado ver alguna que nada más necesitaba una valvulita para echar a andar su motobomba para subir el agua, entonces hay detallitos que no es necesario tanto recurso, en cambio hay otras escuelas que sí necesitan un poco más. Aquí las reglas de operación nos marcan, pues que va a ser el mantenimiento básico, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar a la infraestructura, porque eso ya le corresponde a la Secretaría de Educación, a IFEJAL, ¿verdad? Entonces, nosotros en lo que sí podemos apoyaros, pues es en darle una manita de gato, como se dice, que si una pintada, una rampa, una enjarrada, una rehabilitación de techos, una impermeabilización, o sea, cosas de mantenimiento básico, ¿verdad? Lo elemental. Entonces, cada escuela, como bien dice usted, tiene diferentes necesidades, entonces nosotros pues apoyarlos dentro de nuestro presupuesto y la capacidad, ¿verdad? Que tendremos. Sí. Gracias. Adelante, compañero. Yo dos comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, directora. Bueno, el primero es, lo comentábamos, si se puede anexar en las bases de las reglas de operación, el tema de que exista una convocatoria, o sea, que se le dé difusión al programa, a pesar de que yo sé que han estado visitando escuelas y que hay una comunicación directa, es importante que la población sepa que existe el apoyo y que puedan… porque hay veces que el director se duerme y los padres de familia son los que terminan empujando muchos de estos temas, ¿no? Entonces, yo sugeriría que existiera esta convocatoria. Y la otra, en el punto 1.7 del presupuesto a ejercer, en el otro punto que nos entregaron viene la cédula impresa y vienen 993 mil. No sé si existiera un… o sea, ¿de dónde sale el 1.159.000? ¿Qué estoy viendo? Me acaba de salir. Sí. O sea, el monto total a ejercer del programa para que coincida con lo que está autorizado, ya independientemente si después hay ampliaciones, pero es el… digo, me encontré la cédula. Sí. Ajá, esa cédula viene 993 mil 200 y ahí vienen las partidas, efectivamente, 43 y 45. Entonces, no sé si ahí se nos fue de la… ¿Falta la 43, así es? Sí, es la 443, 445, ¿no? Sí, sí están las dos, las tres, cuatro… Pero suma 9.93. Sí. O no sé si hay otra cédula, otro presupuesto que se esté anexando a esta convocatoria. Creo que faltó una… Falta una cédula. Falta una cédula. Entonces, anexarla. No sé si tenga por ahí las… No las tengo en la mano, dos. ¿La cédula? Sí, faltó una cédula de anexar. ¿La tienes a la mano? Déjame ver. Sí. 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 Sería la diferencia, entonces, de… ¿Cuánto es? Un millón ciento cincuenta y nueve mil doscientos menos. No, ciento noventa y tres mil doscientos. Ciento sesenta y seis mil. ¿Y el palco? Sí. Directora, creo que en la cédula cuarenta y cuatro dice ampliación de la cobertura, ciento sesenta y seis mil pesos. Ah, va a ser esta. Pero vienen otras partidas, la dos setenta y tres, que es artículos deportivos, material de apoyo, la tres setenta y cinco, que son viáticos, y la cuatro cuarenta y uno, apoyos a estudiantes destacados. Así es. Entonces, para modificar las partidas presupuestales afectadas. O sea, si se va a incluir esta… Se van a incluir. Esta cédula en el programa, modificar las partidas, porque coincide los ciento sesenta y seis. Así es, unos ciento sesenta y seis mil que faltaría de incluir. Sería incluirlo solamente. Para que quede justo. ¿Algún otro comentario, compañeros? Bueno, si lo ven a bien, de autorizar estas reglas de operación, les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido de estas reglas. Con las observaciones. Con las observaciones realizadas. De anexar, sí, la cédula de ampliación a la cobertura educativa, ¿verdad? Sí, las partidas, porque esas son de diáticos y artículos. Sí. Muy bien. Entonces, queda autorizada con las observaciones realizadas. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, petición de la directora de educación para que se autoricen continuar con el apoyo para el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Número uno, preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, con domicilio conocido en La Loma, por la cantidad de 650 pesos mensuales. Número dos, capacitación para adultos y DEF, con domicilio en Zaragoza, número 82, con 10 mil pesos mensuales. La cantidad de alumnos son 302. Número tres, primaria Benito Juárez, con domicilio conocido en Los Sauces, con mil pesos mensuales y la cantidad de alumnos son 103. Dicho apoyo será retroactivo al primero de enero y hasta el 31 de diciembre del mismo. Es cuando. Gracias. De parte de la directora Luz Helena Flores, se nos pide la autorización para pagar lo que es la renta de estas tres escuelas que ya se nos comentó. Dichas rentas pues viene en lo de lo que aprobamos de las reglas de operación, donde nuestro objetivo es ayudar a las rentas de las escuelas que no cuentan con infraestructura y pues con alguna cláusula de que si en algún momento llegan a contar con infraestructura propia, se les retiraría el apoyo. Entonces, ahorita solamente sería para apoyarlos con el tiempo del primero de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año. ¿Algún comentario? Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, estoy aquí viendo en el… no sé si sea hoja reciclable o no, donde firma el licenciado Domingo Javier Hernández Orozco, donde dice que es para la ratificación del pago de arrendamiento de la unidad de acción móvil Tepatitlán. No sé por qué le pusieron acción móvil, pero es una finca ubicada en Reforma 125, aquí en la colonia Centro. Así es. Ajá, se les fue en la redacción, pero es el IDF. Ah, ok, porque nada concuerdaría lo del IDF con esto, ¿no? Aunque ya abajo sí menciona que es un inmueble ubicado en tal calle y la cantidad que se paga por la renta, ¿verdad? No, sí, nada más que no dice lo del IDF, que lo que viene siendo en el orden del día sí menciona exactamente para qué son estos 10 mil pesos, yo no sé si… Así es. Obviamente hay que cambiar esa… o lo dejamos así, nada más que no concordaría la solicitud de la petición con lo que vamos a aprobar. O sea, la finca sí dice que está en la colonia Centro, en la calle Reforma, pero es el arrendamiento a una unidad de acción móvil que nada tiene que ver con esto, no sé si se modifique, si lo acordamos ahorita, que se cambie el nombre, que la solicitud está mal, para poder pagar. Sí, ya se autoriza y ya una vez autorizado, ahora sí ya se procede a realizar el contrato ya con sindicatura, ya con el IDF, así es. Ok, entonces nada más para acceder a la corrección de esa situación. Solamente haríamos la corrección especificando que nada más es por el contrato, por las instalaciones que están ubicadas, como dice, solamente quitándola con la corrección, exactamente. Sí, lo que pasa es que el licenciado director es director regional y tiene su sede ahí en Arandas, por eso menciona esto aquí abajo, pero sí, sí menciona cuál inmueble, este es el que le estamos pagando la renta. Pero sí, o sea, mi pregunta es, ¿la unidad de acción móvil de Teapatlán no existe? Pues, o sea… Existe la unidad, pero no es móvil, es un inmueble, así es. Ajá, entonces, si no es… Así es, y como lo mencionas, inmueble que al momento se encuentra ubicado en tal calle, sí. No más cambia de… Si se les fue la mejor esa palabrita de móvil. Muy bien, gracias. Adelante, licenciado. Yo nada más por conocer la de los… La primaria Benito Juárez de los sauces, ¿de cuáles sauces estamos hablando? De aquí, del fraccionamiento, está a un lado de la gasera, pues es en el mismo fraccionamiento. Pero ahí hay escuela. Ahí hay escuela, no alcanzan los salones, se renta en frente, es una privadita, se renta un cuarto, un cuarto pequeño para darle a un grupo, incluso en esa escuela se les hizo un área, se les dio un área, se les donó por parte del ayuntamiento en la pasada administración, están en espera de que Ifejal les construya esos salones, en lo que les construyen los salones, pues se les sigue rentando ese cuartito para que complete la atención a los alumnos de esa localidad. Sí, gracias. Sí, porque yo me quedaba la duda, porque como sí he visto que hay escuela ahí… Sí, sí, tiene la escuela. Y hay muchos otros sauces, vean, más para clave. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Bueno, me comentan que lo que es Acción Móvil se le denomina como tal al programa, así lo denominan ellos, que es como el programa, como lo manejan ellos, pero tal vez los términos están un poquito diferentes, nada más lo ponemos que es el inmueble ubicado en reforma, ¿les parece? Para que quede como es el acuerdo. Muy bien. Así lo denomina y de… Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para autorizar el pago de esta mensualidad durante… solamente este año. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco. Solicitud por parte de la directora de educación para que se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos, moneda nacional, para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal de la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila, Camacho, cuatrocientos veintiocho. Dicho apoyo sería retroactivo del primero de enero del dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Asimismo, se autorice la elaboración del contrato de arrendamiento a nombre del ciudadano J. Refugio Franco González, propietario de dicha finca. Gracias. De la misma manera, se nos pide la autorización para apoyar con la mensualidad del inmueble para este instituto que queda a la vuelta de Comisión Federal. Comisión Comercio, y pues solamente en este caso son dos mil quinientos mensuales. Igual, este ya está presupuestado en nuestra cédula y viene entrando en el objetivo de nuestras reglas de operación. ¿Si tienen algún comentario? Sí. Gracias. Es que se contradice una cosa lo que viene el oficio dirigido de la directora de Educación hacia ti, porque aquí es para el pago de la renta, pero en el oficio que manda el licenciado Diego dice que es para el pago de renta y energía eléctrica, entonces, pues no sé. De hecho, sí se nos solicita de parte del director encargado, se nos solicita que se le pague también la luz. Ya se checó con las personas indicadas para esta cuestión y las reglas de operación son muy claras y precisas, donde mencionan que solamente es un apoyo, no podemos pagar renta y no podemos pagar luz al mismo tiempo, entonces, solamente por eso se va a aprobar la renta nada más. Y siempre se ha apagado la renta, nunca se ha apagado la luz. Ok, estos son dos mil cuatrocientos pesos y nosotros… Nos pide… la renta del año pasado eran dos mil cuatrocientos, al parecer ya el arrendador aumentó cien pesos, ya entonces serían dos mil quinientos, por lo que se estaría realizando el contrato ya en sindicatura con el particular. Entonces, de hecho, me gustaría, directora, que en alguna otra ocasión nos presente el contrato de arrendamiento para saber exactamente la cantidad, porque si nosotros aprobamos algo que no están pidiendo, obviamente nos estamos extralimitando. Él pide dos mil cuatrocientos pesos y estamos aprobando dos mil quinientos. Yo sé que tiene un aumento lo de la renta y también él pide apoyo para el pago de la luz. Entonces, hay que acordar que en base a su solicitud no se acordó el pago del consumo de energía eléctrica y agua potable, en únicamente la mensualidad de las rentas. No sé si… Sí, aquí ustedes lo valorarán por lo regular, bueno, así es, primero sale el dictamen y enseguida ya se hace el contrato de arrendamiento. Ok, entonces, ¿vamos a aprobar dos mil quinientos cuando nos piden dos mil cuatrocientos? Pues la solicitud del INEJAD, del coordinador de la zona, pues él puso la cantidad que hasta diciembre del dos mil veintiuno estaba acordado, pero ya nos hicieron saber el arrendador que él va a aumentar cien pesos más. Por eso es… Sí. Adelante. Es que yo, igual que el regidor Gerardo, nos piden dos mil cuatrocientos y no podemos dar dos mil quinientos. Si necesita dos mil quinientos, tendría que solicitarse los dos mil quinientos desde el oficio inicial, porque después que vengan a preguntarnos una auditoría o lo que sea por qué aprobaste dos mil quinientos, ellos no van a conocer toda esta historia, ¿no? Si a ti te pidieron dos mil cuatrocientos, ¿dónde quedó la bolita, no? Yo creo que por temas de proceso, del debido proceso, sí tendría que… que soliciten como es, creo que no hay ningún problema en aprobarlo, pero no podemos aprobar más de lo que solicitan. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente no hay ningún problema en aprobarlo, yo estoy de acuerdo, pues mi voto es a favor de apoyar. A ver, pero si nosotros damos más de lo que nos piden, nosotros, pues como quien dice, ¿cómo justificamos esa situación? Y la directora sí puede decir en ese sentido, se nos pide que paguemos el consumo de energía y agua potable, pero nada más en base a las reglas de operación o de esto, nada más se le pueda aportar con algo. No se lo apoyo, así es. Entonces, yo no veo… o si es muy urgente este punto… Lo podemos solicitar que llegue oficio nuevo… Que se gire oficio nuevamente con la cantidad exacta de lo que están pidiendo en base al aumento de lo del arrendamiento. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, aquí se regrese el punto para que el oficio venga ya específico cómo se va a cobrar la renta, a favor de levantar la mano. Muy bien, gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis, puntos varios. Muy bien, no sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número siete, clausura. Muy bien, siendo la una de la tarde con un minuto, damos por clausurada la sesión número seis de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, que pasen excelente tarde.